El Poder Judicial es galardonado un año más con el programa de Bandera Azul Ecológica, el cual busca un desarrollo sostenible en concordancia con la protección de los recursos naturales en aplicación de acciones para mitigar y adaptarse al cambio climático. El galardón es un reconocimiento al compromiso de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, así como de las subcomisiones de gestión ambiental de cada circuito judicial, con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena, Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial. Este reconocimiento lo recibió el edificio de la Corte Suprema de Justicia, así como circuitos de Golfito, Pérez Celedón y Osa aquí en la región Brunca. La magistrada y coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental, Damaris Vargas, señaló que este reconocimiento es un honor para la comisión, ya que se evidencia el compromiso y la excelencia de la institución en la temática ambiental, a la vez que resaltó la labor de los equipos de trabajo de las subcomisiones en los distintos circuitos. La Comisión de Gestión Ambiental del Poder Judicial está integrada por personas representantes de la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Ámbito Administrativo. El derecho ambiental es progresivo, de manera que la institución es constante en aprovechar todas las oportunidades de mejora que se presenten para construir un mejor país y planeta para las actuales y futuras generaciones. Tres edificios de la región Brunca fueron parte de este éxito. Juntos de la Comisión de Gestión Ambiental